El chino Miriam Hernández Miriam Hernández Miriam Hernández La cantante chilena más importante de todos los tiempos Miriam Hernández Mi paraíso tour En una sola noche Junto a las mujeres más bellas del Ecuador Reina Nacional de la Minería 2023 Portobelo Viernes 30 de junio Estadio de Liga Cantonal Ocho de la noche Este año Enamórate de Portobelo Miriam Hernández Una invitación de Jorge Maldonado Alcalde de Portobelo Y Gracias.